A continuación le presentaremos un tutorial de cómo colocar una imagen detrás del texto y de cómo guardarla. Ubicamos el cursor en Inicio, seleccionamos Todos los programas, Microsoft Office y seleccionamos Microsoft Word, una vez abierta la pantalla seleccionamos un texto cualquiera, botón derecho, copiar, botón derecho, pegar. Para hacer las modificaciones en el texto, lo seleccionamos, nos ubicamos en la barra de herramientas, cambiamos el color de la letra y le damos Justificar. Luego ubicamos el cursor en la barra de herramientas, Insertar, Imagen, la seleccionamos, con el botón derecho sobre la imagen, le damos Ajuste del texto y seleccionamos Detrás del texto. Luego ubicamos el cursor en la barra de herramientas de menú. Le damos Guardar, ubicamos donde lo queremos guardar, Escritorio, y le damos Guardar. Aceptar. Aceptar.